Bueno y vamos a tener el honor de compartir con la fisioterapeuta Lili Fernanda Mendivil Rivera. El tema que vamos a estar compartiendo en esta ocasión es rehabilitación funcional y ejercicio terapéutico. Ella es fisioterapeuta, emprendedora y creadora de contenido. Coach en entrenamiento funcional, enfoque en la rehabilitación funcional y ejercicio terapéutico. En este momento le podemos escuchar. Estimada Lili, le damos paso, bienvenida y muchos éxitos en su ponencia. Hola, hola, muy buenas noches a todos ustedes. Primeramente gracias por la invitación a Levens y a todos los organizadores. El día de hoy, como ya lo mencionaron, vamos a estar hablando de la rehabilitación funcional y el ejercicio terapéutico. Yo soy orgullosamente mexicana, soy licenciada en fisioterapia y me apasiona la fisioterapia. Espero que les quede un poquito de esto que yo les voy a compartir. Y ya si les interesa el área de toda la rehabilitación funcional, ustedes van a poder tener unas pocas herramientas, pero ya saben que para todos siempre va a ser mejor seguirse preparando, seguir teniendo las ganas de aprender. Y bueno, aquí les tengo preparada una presentación. Les voy a presentar más que nada para que sea más visual y no tanto hablarlo. Al final les voy a dar 10 minutitos para una serie de preguntas, respuestas, para que ustedes puedan ir anotando sus dudas. Y bueno, aquí, como ya les mencionaba, yo soy mexicana, soy licenciada en fisioterapia, también soy creadora de contenido. Aquí pueden ingresar al QR, a la página de Instagram. También tengo redes sociales de mi trabajo y todo esto. Con el fin de compartir a las personas que es la fisioterapia. Sabemos que en Latinoamérica ha sido un poco muy difícil que la gente vaya conociendo la verdadera fisioterapia y que quitemos ese tabú. Al menos acá en México está así. Y antes que todo, quiero empezar dando estos conceptos tan básicos. Me preguntan mucho que sí, qué diferencia hay entre la actividad física, el deporte y el ejercicio. Entonces, la actividad física es cualquier movimiento que esté producido por los músculos esqueléticos que exija un gasto de energía. Aquí hay unos niños, o sea, desde un niño puede realizar una actividad física. Entonces, cuando hay un gasto energético, eso es una actividad física. Otro ejemplo del día a día sería si te pones a limpiar la casa, si sales a caminar, a pasear el perro, o ya hay un gasto de energía, entonces ya es una actividad física, ¿no? El ejercicio físico, ¿cuál es la otra diferencia? Aquí ya es un acto motor sistemáticamente repetitivo destinado a desarrollar una cualidad condicional. Entonces, no es reglamentada, pero provoca cambios verificables en una cualidad determinante, ¿no? Entonces, no es como tal el deporte, que aquí ya les menciono que el deporte es una actividad con predominio físico e intelectual que debe de estar reglamentado y su objetivo es la competencia. El deporte sí se basa con reglas y se entrena para ello, ¿no? Con ya establecidamente. Y aquí una serie de preguntas que les voy a hacer, igual para que lo tomen en cuenta, ¿no? ¿Cuántos deportes se juegan sentados? Pónganse a pensar, en el día a día de todos los deportes que conocemos, son muy pocos los que se juegan sentados. Uno de ellos es del atletismo, el motociclismo, el automovilismo. En realidad son contados los deportes que se juegan sentados. La mayoría de los otros siempre va a haber movimiento, vamos a correr, vamos a saltar, entre otras cosas. Entonces, el movimiento sí o sí va a estar, ¿no? Y ahora la segunda pregunta, ¿cuántos deportes se juegan en un entorno rígido donde la estabilidad está proporcionada por fuentes externas? Y la respuesta es, ninguno. O sea, ningún deporte se juega en algo rígido, sin que haya movimientos. En realidad todo, ya sea que sea de superficies inestables, que se juegue en un pasto, que se juegue sobre una superficie rocosa, o raramente se juega en algo muy plano, ¿no? A pesar de que el básquetbol, pero siempre va a haber fuentes externas. Y la última preguntita, ¿cuántas veces actúa una articulación de manera aislada para realizar algún movimiento en cualquier deporte? O sea, tampoco, ninguno. O sea, ninguna vez, cuando estamos haciendo los dos ejercicios, estamos en movimiento, siempre va a haber más de una articulación moviéndose, más de un músculo haciendo la fuerza. O sea, sí predominan más unos que otros, pero en realidad no es como que vas a ser uno solo, ¿sale? Entonces la respuesta es que ninguno. ¿Para qué les hago estas preguntas antes de comenzar y extenderme más? Para que ustedes se den cuenta que el movimiento es fundamental, ya sea en el deporte, en la actividad del día a día, en cualquier cosa que hagamos. Es indispensable. Y nosotros, como profesionales, como fisioterapeutas, somos los expertos del movimiento. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, ¿sale? Es muy común. Ustedes están a lo mejor estudiando, hay unos que ya son licenciados, profesionales, que vean a un paciente, un paciente acude por una lesión en la mano. Entonces nosotros queremos enfocarnos solamente en la mano. Sí, el dolor está en la mano. Pero hay que evaluar todo el cuerpo completo, porque a lo mejor esa lesión por la mano fue por algo del hombro, por falta de movilidad en la espalda. O sea, son muchísimas cosas y siempre hay que valorar todo el cuerpo en general, ¿sale? Y ahora, el entrenamiento funcional. Aquí viene lo bueno, ¿no? ¿Qué es el entrenamiento funcional? Es, todo es con movimiento. Es el propósito del movimiento realizado en un contexto amplio de métodos y apoyado en los principios básicos del ejercicio, ¿sale? Entonces, es muy importante, número uno, aquí les puse tres cosas diferentes que van a ser lo mismo, ¿no? Entrenar para las funciones propias del diseño corporal con aplicación a la vida diaria. ¿A qué me voy con esto? O sea, funcional, su palabra lo dice para hacer funcionar en lo que hagamos, no nomás en el deporte, sino en el día a día, ¿no? El segundo punto es entrenamiento de movimientos multiarticulares y multiplanares que favorecen el control motor. Y el último es que el objetivo principal es lograr un equilibrio, o sea, que haya mayor potencia y estabilidad para que el paciente logre su máximo rendimiento, ¿no? Y ahora, eso es el entrenamiento funcional, pero ahora la rehabilitación funcional, pues, viene siendo la misma, ¿no? Porque lo que queremos nosotros es que este paciente sea más fuerte, que vuelva a sus actividades, ya sea que sufrió una lesión, o mejorar la actual, ¿sale? Y aquí ya les puse la rehabilitación funcional. Entonces, nuestro objetivo, que coincide con el entrenamiento funcional, es enseñar a manejar bien su propio peso corporal en todos los planos del movimiento. Entre más movimientos multiarticulares y varios grupos musculares involucremos en una rehabilitación, va a ser más funcional. Es lo que les mencionaba anteriormente, que no solamente nos debemos enfocar, híjola, me llegó un paciente con un esguince de tobillo en el puro pie, o sea, porque viene tanto cadera, tobillo, o sea, todo el cuerpo en general, la movilidad torácica, la columna, o sea, todo, 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 el cuerpo es uno solo, entonces hay que abordarlo todo completo. Otro punto, siempre debemos de buscar la funcionalidad y no tratar músculos aisladamente. Claro que va a depender del caso de cada persona, de cada patología, entre otras cosas, ¿no? También los objetivos que tenga este paciente. Pero ya sea que sea un paciente geriátrico, un adulto mayor, lo que queremos es que sea funcional, que se suba y se baje una silla solamente. Entonces, ahí vamos viendo más adelante, ¿no? Y un punto muy importante es que en nuestra rehabilitación, para que sea funcional, debemos de trabajar movimientos y no músculos. Eso está un poco, a lo mejor ustedes dicen, pero es que se deben de trabajar ambas. Sí, pero ahorita se van a dar cuenta porque la movilidad es primeramente todo y es lo más importante de todo. Y esta imagen se las puse, más que nada, para ir explicando, ¿no? Dice que la mayoría de las lesiones ocurren por hacer mucho más, muy rápido, después de hacer algo tan pequeño y por mucho tiempo, ¿no? ¿A qué va todo esto? Es, eso es muy común ver personas que dicen, no, es que yo me la paso en el gimnasio o yo me la paso entrenando tres horas al día. O sea, sí, el tiempo no define. Hay gente que entrena 20 minutos, pero es constante y hace, en muy poco tiempo, hace muchas cosas, ¿no? Entonces, esto es a lo que viene esto. Igual, las duditas me las pueden ir dejando en el chat y al final las voy a ir respondiendo, ¿sale? O igual ahorita sí tienen dudas. Otro punto, muy importante, Jones Gibbon, él es un famosísimo, él es entrenador de los Dodgers de béisbol, dice que un músculo rígido siempre llevará una articulación a una posición disfuncional y un músculo débil siempre permitirá que esto suceda. En conclusión, cuando nosotros fortalecemos nuestros músculos va a ser muy, muy difícil que un músculo rígido nos lleve a una posición disfuncional. En cambio, cuando hay debilidad, cuando no hay fuerza, hay rigidez, pues entonces, ¿qué va a pasar? Un ejemplo muy sencillo. Tengo dolor del cuello, trabajo en oficina, soy sedentaria, no hago ejercicio, mis músculos están debilitados, pues, ¿qué va a pasar? Voy a adoptar posturas, pues, las poco ergonómicas, entre otras cosas, ¿no? Y ya hablando del deportista, pues obviamente cuando hay fuerza va a ser muy difícil de que algo rígido ahí nos quiera mover, ¿no? Ahorita les voy a poner un videíto para que me entiendan mejor. ¿Alguna duda? Y ahora, el ejercicio terapéutico, en realidad lo terapéutico es algo para llamar más la atención, pero en realidad viene siendo el ejercicio, ¿no? Terapéutico es porque son movimientos prescritos para corregir deficiencias, restaurar la función muscular y o mantener un estado de bienestar, ¿no? En realidad el ejercicio nos va a ayudar a todo esto y, bueno, existen tipos de ejercicio que son para la fuerza, ya sea que entrenes de resistencia, con ayuda de ligas, con ayuda de otras herramientas. Otro tipo es ejercicios de flexibilidad, ¿no? Existen ejercicios de pasivos, activos asistidos, entre otros, ¿no? También los ejercicios de equilibrio, que eso se hacen en superficies inestables, todo sea para mejorar la propriocepción. Y otro punto, y más importante también, es el acondicionamiento aeróbico. Si estamos viendo a un deportista de alto rendimiento y tú solamente, pues, entrenas fuerzas y entrenas cosas que a lo mejor él ya está acostumbrado, no le va a hacer como efecto, ¿no? Lo que le estamos trabajando, hay que desafiarlo y por eso cada prescripción del ejercicio va a ser en base a la condición de cada paciente. Esto que quiero, pues, que ustedes también entiendan, la flexibilidad no es lo mismo que la movilidad. Aquí vemos una imagen, flexibilidad es la capacidad pasiva que tiene un músculo o un grupo muscular para moverse. O sea, mantenerlo por un minuto, 30 segundos en esta posición, como vemos en la primera imagen. Y la movilidad es una capacidad de una articulación para moverse activamente y controlar el movimiento, ¿ok? A través de un rango de movimiento, ya sabes que tienes, ¿no? Entonces aquí, en vez de mantenerlo con una liga por un minuto, vamos a trabajar repeticiones, ¿no? Unas 10, 10 de cada lado y todo esto. Entonces, en realidad no es lo mismo, pero las dos son importantes. Ahora, ¿existen factores de riesgo que esto son modificables? Hay modificables y no modificables. Los factores de riesgo que son modificables es una fatiga muscular por compensación. Un desequilibrio neuromuscular, ¿qué viene siendo esto? ¿Cuándo compensas con tu lado dominante, no? O sea, es normal que nosotros, nuestro cuerpo siempre va a haber más fuerza en un lado que en el otro, pero también hay que evaluar esto, ¿no? El déficit de fuerza, el músculo antagonista, músculos agonistas, entonces aquí también es, es algo que se puede modificar, ¿no? No porque, híjola, no dominas bien, no tienes fuerza, ya no se puede modificar. El déficit de control muscular, también el core, que son los músculos abdominales, de la espalda baja, lumbopélvicos, la disminución de la propriocepción, también se puede modificar, y la flexibilidad. En realidad, todo lo que les mencioné. Lo que no se puede modificar, que eso sí, pues son factores de riesgo que hay que tomar en cuenta, es cuando hay una lesión previa, la edad de la persona, la raza, o sea, el contexto en el que vive, y el sexo. O sea, esas son cosas que no se pueden modificar, ¿sale? Entonces aquí es muy importante que ustedes conozcan esto. Hasta aquí todo bien. Entonces, tenemos cinco puntos que son causas de lesiones, ¿no? Primero que nada, ¿por qué pasa una lesión? ¿Por qué nos lesionamos? Hábitos de las actividades de la vida diaria. No quiere decir que por esta cosa siempre te vas a lesionar, no. Simplemente que es algo que puede influir, es un punto, ¿no? Aquí me están apareciendo que... Ok. La mala calidad de entrenamiento o la rehabilitación. Ojo. Muchas veces acuden y han acudido a mí por experiencias se los comparto pacientes que vienen con otros colegas o que se le dicen llamar colegas, que yo respeto cada profesión, todo lo que hagan, pero el mes de ayudarlos como que los empeoraron por no tener conocimiento o por no pedir estudios o entre otras cosas, ¿no? Entonces aquí es muy importante tener cuidado con esto. Las lesiones previas que ya les había mencionado, disfunciones del movimiento. Las disfunciones del movimiento, ¿por qué pasa? Pues malamente porque es muy común cuando alguien acude a fisioterapia y eso nos lo enseñaron saliendo de la escuela o no sé si actualmente lo estén viendo, pues aplicar la electroterapia, que el ultrasonido, que el paciente va a una sesión de una hora cuarenta minutos y lo que hacen es, ay, lo vamos a consentir, se va al paciente a acostar, a relajar y por eso nos confunden a veces con masajistas o con ir a relajarte la fisioterapia. Se vale, yo no estoy en contra de eso, sí se vale que el paciente se vaya a relajar y es un implemento, es como complementar la terapia, pero no es justo que vaya cuarenta minutos y veinte minutos le pongas ahí acostado y diez minutos de ejercicio, o sea, hay que compensar ahí, ¿no? Y otro punto también es la restricción en la movilidad y el control, ¿sale? Entonces, ya teniendo en cuenta esto, ahorita vamos a ver de qué manera podemos ayudar a los pacientes y a las lesiones que haya. Ok, aquí traigo una frase de Stuart McGill, él es estadounidense que también es un fisioterapeuta que, bueno, buenísimo en lo que hace, ¿no? Dice que si la cadera no mueve con eficacia, la región lumbar de la columna lo va a compensar. Un ejemplo, no sé quién de ustedes va a hablar por mí. Anteriormente, antes de yo hacer oficio, iba al gimnasio, hacía ejercicios, hacía las famosas sentadillas, ¿no? Más las mujeres que siempre queremos como que unas piernas muy tonificadas y todo. Entonces, cuando no conocemos la técnica, al ejecutar cada movimiento, compensamos con la espalda baja, ¿no? O me ha tocado ver a gente que el mes de poner, o sea, que se mueve el tobillo, la rodilla y la cadera, mueven la espalda, la baja y se ven todos como que chuecos haciendo todo, ¿no? Entonces, es lo que dice Storm McGill, dice, o sea, si tu cadera no se mueve con eficacia, tu espalda baja es la que lo va a hacer todo y eso va a traer problemas, ¿no? Entonces, cuando una articulación supuestamente móvil se inmoviliza, la articulación estable se va a ver obligada a moverse para compensar, lo que hace que se vuelva menos estable, empiece a doler y lo que ya les había mencionado, ¿no? Dice Ariel Rocha, se mueven como el ril que subiste. Exactamente. Entonces, ¿por qué es importante? Esto a todos nos ha pasado, yo lo he vivido, ¿no? De que en realidad por algo se aprende, ¿no? De los errores se aprende. No sé, no sé ejecutar una sentadilla y por pena o por vergüenza de preguntar, ahí ando haciéndole el intento, pero luego ya no soy constante en el gimnasio porque me lesioné en la espalda baja, traigo dolores, no me sirve y todo, entonces aquí es muy importante primeramente nosotros como oficios, como profesionales del movimiento, conocer esto y después enseñarle a nuestros pacientes, ¿no? Sea cual sea el caso, siempre debemos de enseñar qué se va a mover, qué debe estar activo, qué debe ser móvil y qué debe ser estable, ¿no? Que más adelante también lo vamos a ver. ¿Qué? Siguiente. Entonces, las fases para un programa de ejercicio terapéutico, que esto es algo que ya conocemos, primero hay que evaluar, hay que entrenar y enseñarle a los pacientes, hay que empezar a fortalecer y hay que progresar esos ejercicios, ¿no? No quedarnos en lo mismo porque para que sea efectivo hay que desafiar, hay que progresar o hacer una regresión si es necesaria, ¿no? Y ahora, ¿cómo se incorpora el entrenamiento funcional a la fisioterapia, ¿no? A la rehabilitación física. Primero que nada, número uno, hay que evaluar, hay que hacer una valoración clínica, una historia clínica, una anamnesis y hay que conocer la historia del paciente, el caso clínico. Número dos, preparación del pilar, ¿qué viene siendo el pilar? Ahorita les voy a presentar una pirámide de los, son cuatro puntos súper importantes, entre ellos la movilidad, la estabilidad, fuerza, potencia, entre otros, ¿no? Entonces, ya teniendo en cuenta todo eso, irlo agregando a nuestra rehabilitación, va a ser muy efectivo. Número tres, preparación del movimiento. Número cuatro, empezar con el entrenamiento. Y la cinco, es la fase de recuperación. También es súper, súper importante los descansos, que el paciente se recupere para que también el músculo, ligamentos, todo lo que hay dentro de nosotros y el sistema nervioso muy importante, manda una señal y diga, ok, ya estoy listo para empezar la otra etapa, la otra fase, entre todo, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo está diseñado para el movimiento. Y por lo tanto, si hay una alteración en el mismo, hay que buscar rehabilitar el movimiento con movimiento. ¿Sale? Van a salir de aquí con la palabra movimiento. Y ahora viene la eficiencia del movimiento. Aquí les puse una imagen de una bailarina de ballet y un jugador de tenis, famosísimo aquí. Entonces, si se fijan, es el mismo movimiento que están ejecutando. No se ve tal cual porque cada deporte es diferente, tiene una acción diferente. Pero si se fijan, hay movilidad de cadera, hay trabajo torácico, o sea, hay tobillo, todo está igual. Son diferentes deportes pero en realidad están ejecutando lo mismo. Está siendo eficiente a la función de cada deporte, ¿no? Y de cada persona. Porque pues también la mujer también va a tener más movilidad de cadera que el hombre. A lo mejor el hombre va a tener más movilidad del hombro. O sea, todo varía, ¿no? Y ahora viene la eficiencia del movimiento. ¿Qué se debe mover? ¿Qué se debe ser estable? Esto viene en el libro de Michael Boyd. Igual al final les dejo las bibliografías que si les interesa todo esto, ese libro se lo recomiendo, ¿no? dice que el tobillo debe de ser móvil. La rodilla, aquí les voy a ir señalando, la rodilla debe de ser estable y la cadera móvil. Ahora, columna lumbar, ¿qué viene siendo la columna lumbar? Debe de ser estable y la columna torácica debe de ser la más móvil, ¿no? Entonces el hombro y la escápula más estable. Aquí es muy importante tener esto en cuenta, tomarlo en cuenta porque más adelante en movimientos fundamentales que ejecutamos en el día a día, ¿no? Como una sentadilla, subir y bajar de las escaleras, un desplante, entre otras cosas, o sea, si tú sabes qué se debe mover y qué no se debe mover, ya lo hiciste como oficio y para enseñarle a tus pacientes. Igual aquí les puse la imagen ahora sí de la anatomía tal cual, ahorita era yo, que ahora la estabilidad proximal habla de que para moverse eficientemente un individuo debe de poseer una estabilidad proximal de la pelvis, o sea, lo que estamos viendo aquí y viene siendo el core, el famosísimo núcleo del cuerpo que ahorita lo vamos a ver. No se puede mejorar la estabilidad distal si no se consigue una estabilidad proximal, ¿ok? y ahora sí viene esta pirámide que les dije los cinco puntos que eran, les dije cuatro pero son cinco. El número uno tenemos como la base de toda esta pirámide, la movilidad. ¿Por qué la movilidad? Por eso les digo que la movilidad se van a ir de aquí y van a decir sí, la movilidad, fisioterapia, todo bien. Después de que nosotros ya sabemos realizar esa movilidad correctamente, ya la tenemos muy bien entrenada, vamos a pasarnos a entrenar la estabilidad, ¿ok? Una vez que nosotros ya haya control de equilibrio, todo esto, vamos a trabajar movimientos funcionales, ¿no? ¿Qué viene siendo esto? Los que ya les mencionaba anteriormente, el entrenamiento funcional, ya sea que con equipo de ejercicio terapéutico, pesas, entre otras cosas, ligas. Después de que ya ejecutamos los movimientos funcionales, ya sea que eres un deportista de tenis, una bailarina, un adulto geriátrico, un niño, o sea, ya que logras tú entrenar eso, vamos a fortalecer, vamos a fortalecer y una vez que ya está bien, ya dominas bien esos ejercicios, movimientos y ahora le metes fuerza, ahora sí vamos a trabajar con el power que viene siendo la, ¿cómo es el power? Como el boom, ¿no? O sea, como lo explosivo, los ejercicios explosivos, ¿no? Para que también te desafíes, ¿no? Obviamente, si no se llega al power, no todas, tú dices, bueno, es que yo tengo pacientes, veo más geriátricos, oye, pero tampoco vas a poner a una persona de 80 años a que se ponga a saltar la cuerda, ¿verdad? O sea, hay que saber que sí y que no y con qué funciona. y ahora sí, ¿por qué la movilidad primero? ¿Por qué la movilidad en todo? Primero que nada, la calidad de la estabilidad es dirigida por la calidad propia, o sea, tío, si se fijan, aquí vemos a un bebé muy lindo que él está ejecutando una sentadilla, les apuesto que ni ustedes ni yo podemos lograr esto así con las manos arriba sin ningún problema, ¿no? Bueno, no voy a decir nadie porque yo sé que hay muy buenos que sí, al menos yo ahorita como que, híjola, me cuesta trabajo cuando de bebés, o sea, lo hacíamos sin problemas y en cumplidas siempre jugábamos, no había dolor de rodilla, no había nada limitado y, bueno, porque también es muy importante la movilidad, la calidad proprioceptiva no es posible con limitaciones en la movilidad, entonces, para nosotros poder entrenar la propriocepción, pues hay que tener una buena movilidad, ¿no? Y siempre va a ganar más la movilidad y después vamos a entrenar la estabilidad, entonces, si no hay movilidad, no podemos entrenar la estabilidad, por lo tanto, no podemos entrenar la fuerza entre la pirámide que les mencioné anteriormente y esta imagen, les voy a hacer aquí una simulación, bueno, supongamos que tengo yo esta liga, aquí como lo ven en la imagen, si un dedito se sale de la liga, supongamos que son los componentes de la movilidad, un dedo es fuerza, otro dedito es la conciencia corporal, otro el equilibrio, entre otros, si nosotros se suelta de los cuatro, bueno, de los tres dedos, la movilidad, pum, se va a desbalancear todo, entonces, primero que nada, con eso que está suelto, ya sea que falte fuerza, que falte equilibrio, hay que ponerlo fuerte y firme como está esta liga, ok, no siempre va a estar así, de hecho, los pacientes van a llegar con una liguita, un dedo ahí aflojado y eso se va a descompensar, si sigue estando ahí, o sea, los dedos están con las ligas, pero no está firme, entonces, una buena movilidad articular nos va a hacer más funcionales y nos va a permitir realizar actividades y ejercicio con mayor eficiencia, ok, entonces, para que también seamos muy efectivos, tanto ustedes como los pacientes, cuando hagan ejercicio y de verdad les guste, quieren ver resultados, entonces, ¿qué caso tiene que te vayas a entrenar tres horas o que digas, híjola, no tengo tiempo, no voy a hacer nada y no hagas nada nomás porque digas, es que por más que lo hago no me sale, oye, pues a ver, hay que evaluar qué estás haciendo mal, ¿no? ¿Qué está faltando, qué te está faltando hacer para que sea efectivo? Ok. Y ahora aquí, como les mencionaba, la movilidad tiene cuatro componentes, una de ellas, la fuerza, coordinación, conciencia corporal y el control. Cuando nosotros tenemos estos cuatro puntos muy bien ejecutados, muy bien entrenados, no va a haber ningún problema, ¿no? Entonces, va a ser más fácil que empezamos a rehabilitar, pero ¿para qué la conciencia corporal? O sea, ¿para qué nos sirve esto? Pues para saber qué segmento es móvil y cuál no al ejecutar un movimiento y así vamos a poder encontrar el nivel de progresión, ¿ok? Todo va a encadenarse en lo mismo, a la pirámide que primero es la movilidad, después el equilibrio y todo esto, ¿no? entonces también es muy importante tener conciencia corporal porque tú dices, ok, me voy a parar sobre un pie, tengo que flexionar, tengo que hacer esto, esto, tienes que estar pensando y tu sistema nervioso automáticamente manda una señal, ¿sale? y ahora viene lo bueno, la estabilidad lumbopélvica, el famoso el core, el núcleo, como lo podemos llamar de diferentes maneras, yo los, lo vemos más como el core, ¿no? Son los músculos, es la faja natural, yo le digo que es la faja natural del cuerpo, a mí me preguntan, oye, ¿tú recomiendas las fajas del gimnasio? y yo, la verdad, yo no recomiendo las fajas, yo recomiendo que entrenes estos músculos, cuando tú entrenas estos músculos, trabajes pierna, trabajes brazo, ya, ya lo hiciste, ¿sale? Ni es necesario hacer abdomen después, entonces, ¿qué es el core? La acción conjunta de esas estructuras que nos va a permitir un adecuado control de la estabilidad, estabilidad corporal y de la ejecución de tareas que realizan los miembros pélvicos y torácicos de forma combinada o secuencial, entonces, se debe de entender que como un concepto funcional engloba estructuras musculares, osteoligamentosas y de control neural del núcleo del cuerpo, ¿no? Entonces, en realidad es todo un arte esto del core, la anatomía, pero por eso es tan importante, ¿no? Y bueno, está conformado por 29 músculos aquí nomás vemos los más potentes, ¿no? Más predominantes, pero son 29 músculos en total. Y ahora, vamos a lo mismo, ¿qué beneficios tiene tener un core fuerte? Sabemos que si es el núcleo del cuerpo, pues vamos a tener mejor estabilidad, mejor equilibrio, cuando entrenamos ejercicios de esto, obviamente al activar siempre el core, va a promover la relajación porque va a ser más eficiente el ejercicio, por lo tanto nos vamos a cansar más muscularmente y todo esto, mejora la fuerza muscular, mantiene la fuerza en general, mejora el rendimiento deportivo y mejora la capacidad funcional, o sea, somos más resistentes, ¿ok? Hoy te les voy a poner un video para que vean la diferencia que justo es este, ¿no? Cuando hay un core fuerte y cuando hay un core debilitado, disculpen, el primero que van a ver es cuando hay falta de fuerza en el core, en los músculos del core y en el otro es cuando hay un core muy fuerte, ¿no? Aquí lo vamos viendo. Ok, entonces aquí vemos pues que hay más movimiento, ¿no? Y en el otro hay más, o sea, hay movimiento pero está fijo y es muy difícil que lo muevan. Supongamos que esto en vez de, ok, es una herramienta más pero si eres tú o es un deportista que entrena el core a pesar de que sea de alto rendimiento pero si no hay fuerza en el core, si lo empujan se va a caer muy rápido y si alguien que tiene el core fuerte llega a alguien y lo quiere empujar y es un futbolista va a ser muy difícil que se caiga, ¿no? Que se la dé, que se vaya de ladito. Por eso es tan importante que los deportistas siempre entrenemos movimientos de rotación o sea, multiplanares, multiorpiculares y no solamente un músculo ni una articulación, ¿va? Y bueno, me voy un poquito más rápido porque se nos va a acabar el tiempo pero bueno, existen movimientos fundamentales, ¿cuáles son? El plank que viene siendo la famosísima plancha, esto, el estar parados ya estamos trabajando esto, ¿no? Obviamente cuando hay entrenamiento de una plancha pues que repeticiones y todo. El empujar en el día a día realizamos este movimiento al abrir, cerrar una puerta, el empuje y el jalar, ¿no? Abrir y cerrar una puerta, empujar una caja, acercar algo hacia nosotros, el simple hecho de tener una botella, llevarla hacia allá, agarrar el vaso, tomar, ya estamos haciendo esos movimientos. Rotación, ahorita si yo quiero agarrar algo de atrás, voy a girarme, todos esos movimientos los realizamos día con día. La bisagra de cadera, eso es al agacharnos, ¿no? La sentadilla y el desplante, bueno, la sentadilla al ir al baño, escaleras para hacer un lunch que viene siendo los desplantes y entre otras cositas, ¿no? Pero si se fijan son movimientos que en el día a día realizamos. por eso es muy importante pues entrenarlos tal cual existen como entrenamiento funcional, pero ya entrenando y mejorando los músculos y todo esto va a ser muy, muy funcional y efectivo. Entonces aquí, aquí si gusten tómenle foto. Yo les voy a, esas son las bases de TRX, yo soy entrenadora funcional y eso es lo que nos dice, ¿no? Que la ejecución de los movimientos fundamentales para que sea efectivo en una plancha lo que se debe, debe de ser móvil es nada. O sea, nada se debe mover. Cuando tú ejecutas la plancha sobre brazos, sobre antebrazos no debe de mover nada, ¿no? Lo que debe de ser estable es todo el cuerpo en alineación correcta, ¿ok? Nada de que la espalda se está moviendo o todo esto. También la, el empuje y el jalar que supongamos que estamos acercando una caja, llevando una caja hacia nosotros, lo que debe de ser móvil es la cintura escapular, los hombros, los codos y lo que debe de ser estable es todo el cuerpo. Todo el cuerpo debe estar en alineación correcta, ¿no? En la rotación, ¿qué debe de ser móvil? Tobillo, cadera, columna torácica y los brazos. Entonces, lo que debe de ser estable es el torso, se va a mover en forma de cilindro que en realidad en la rotación ahí sí que pues hay muchísimo más movimiento, por eso es tan importante trabajar ejercicios de rotación en deportistas, en adultos mayores, en todo y nosotros mismos, ¿no? Siguiente, sigue la sentadilla, la bisagra y la sentadilla. viene siendo en la bisagra que es como hacer peso muerto, no sé si sepan eso, agarrar algo del piso, se nos cayó algo y llevar algo del piso sin flexionar las rodillas, debe de ser móvil, o sea, tenemos que tener máxima flexión y extensión de la cadera con una mínima flexión, extensión de la rodilla, ¿ok? entonces la rodilla en realidad es mínima la flexión y la extensión, es más el movimiento de la cadera, ¿ok? y que debe ser estable todo el torso y ahora sí, la sentadilla y el lunge que viene siendo el desplante, que va a ser móvil, tobillos, rodillas y caderas y lo que debe ser estable es la columna, ¿ok? para que sea efectivo. Y aquí, Vladimir Janda, que este es otro famosísimo, reconocido, que él se dedicaba a ver casos crónicos, musculoesqueléticos, dice que no hay que enseñar patrones de movimientos perfectos, ¿no? Solo hay que intentar corregir la clave de la falla que está generando el problema. ¿A qué va esto? Sí existen técnicas que es correcto, que es incorrecto, pero oye, hay personas que se mueven a como se muevan y son funcionales, entonces, si nosotros nos enfocamos en corregir la falla, ya sabemos, ok, evaluamos y el problema de esta persona no sabe ejecutar una sentadilla muy profunda, es porque le falta movilidad de tobillo, movilidad de cadera, ah, bueno, ahí ya nos vamos a enfocar en mejorar la movilidad de tobillo y de cadera y eso es lo que dice Vladimir Handa, ¿no? Que me gusta mucho porque es cierto, ¿no? Somos, a pesar de que seamos expertos del movimiento, no estamos para decir mal, bueno, o sea, sí, pero hay que ver cuál es la solución a todo el problema que nos está provocando, ¿sale, vale? y aquí, ¿cuánto tiempo tenemos? Ya les traigo propuestas de ejercicio que van a estar enfocadas en las articulaciones que se deben de ser más móviles, primero, el fortalecimiento del core, existen muchísimos ejercicios, esto es más que nada un catálogo que ustedes van a poder tener, sin embargo, es a lo que a mí me funciona y puede ser que tú que me estás viendo digas, ah, ese sí me sale o lo he intentado o se me hace muy difícil, entonces se vale hacer una regresión o hacer una progresión si se te hace muy sencillo, ¿no? Ok, primero, esto estamos viendo una, el primero, una plancha lateral. Aquí, error, yo me voy a autocriticar, este video lo hice antes de informarme tan bien como lo estoy ahorita del ejercicio antes de ser entrenadora funcional y aquí le pongo algo que ya sabemos, que el simple hecho de que a fortalecer el core sabemos que ya hay estabilidad y buen equilibrio de la columna, aquí le pongo mejora la estabilidad de la columna y aquí lo separo el core de los oblicuos cuando es lo mismo, ¿no? Y otro video que esto ya es más progresivo, ¿no? Ya tiene un poquito más otro nivel, dificultad, es ahí estamos trabajando fuerza, movilidad, también cadera, control, conciencia corporal y aquí ya queremos desafiarnos un poquito más, ¿no? Que ya es agregar peso extra. Ok, claramente al final me cansé, pero si se fijan ya hubo más acondicionamiento aeróbico porque a pesar de que fue un movimiento ya hubo fuerza, ya después de que yo tuve control del movimiento le agregué fuerza y así es como debemos de estar progresando, ¿no? y ahora la movilidad de tobillo que eso también es súper súper importante, yo les tengo tres propuestas pero les vuelvo a repetir, son solamente propuestas, existen muchísimos otros, este primer videíto que vemos aquí, y ok, este que vemos aquí, ahí también estamos viendo un trabajo junto de cadera, no solamente del tobillo, ¿sale? y eso es lo que les digo, entre más ejercicios multiarticulares trabajemos, que en un ejercicio trabajemos varios, es muy, muy bueno, y aquí estamos viendo perdón, si hay carga rotacional en el tobillo y a la vez estamos trabajando la movilidad torácica, que es a lo que les digo, ¿no? cuando hay rotación que también es muy importante, pues ahí vemos los tres puntos, y ya por último de la movilidad de cadera, que también esto es muy muy importante, pensamos que la cadera en realidad es este huesito que no sobresale, ¿no? si ustedes se tocan y sienten como el hueso de la cadera dicen, ay, estás muy caderona, pero lo que nos hace caderonas o caderones es el hueso que sobresale y eso no es la cadera, la cadera es cuando está el acetábulo junto con la pelvis, ¿ok? porque esto es lo que se mueve, esto no se mueve, ¿sale? Ok, aquí vemos también movimiento aquí vemos trabajo de apertura de cadera, pero también hay rotación y ya por último ya para desafiarnos también podemos agregar herramientas que nosotros tengamos, yo puse un bloque de yoga ok, eso ya es cuestión de ustedes, pero también nos falta la columna torácica ya para terminar para empezar con las preguntitas les voy a poner aquí rapidito nomás con las Y por último tenemos esto, que es también rotación de columna torácica. También otros. Ok, aquí le puse de espalda, pero en realidad es columna torácica, ¿no? Porque pues sabemos que lo que debe de ser móvil es la columna torácica y no la espalda baja. Y bueno, recuerden que la fisioterapia es movimiento y el movimiento cura. Bueno, aquí les dejo tres libros de donde saqué todos. Si les interesa, están en inglés, pero también los venden ya traducidos. Este de Michael Boyle, que ese es para el entrenamiento funcional en el deporte. Este es del ejercicio terapéutico, es más que nada técnicas y todo esto. Y aquí ya para trabajarlos cuando hay imbalances musculares y todo esto, ¿no? Que este es de Handa, que ahorita les mencioné las frases de Handa, ¿ok? Y ahora sí empezamos con las preguntitas. No sé cómo andemos de tiempo con los organizadores. Justo son las seis, pero tenemos tiempo. No sé si tengan otra charla. Aquí pone Carla Barberán. Muy interesante, Miss. Gracias. Espero que de verdad les sea de gran ayuda. Y yo los invito a que se sigan formando, ¿no? Que nos sigamos preparando. Felicidades a Levens, capacitaciones. Pues primeramente por este congreso, ¿no? Porque hay que estar actualizados. Y si queremos que Latinoamérica, la fisioterapia en Latinoamérica sea cada vez mejor, hay que seguirnos preparando y no quedarnos con lo que nos han enseñado en casa. Gracias por tu tiempo. Dice Carla. Gracias a ustedes. Dice Yahaira, a manera de aclaración, ¿el entrenamiento funcional y el crossfit tienen alguna relación como tal? Diferencias. En realidad, sí es un poquito diferente, pero en crossfit también se hacen entrenamientos funcionales. Porque en realidad el entrenamiento funcional es con ayuda de kettlebells, de pesos. Pero cuando lo sabemos adaptar a la rehabilitación física, que es lo que les mencionaba anteriormente, pues tenemos muchísimos beneficios, ¿no? Yo no tengo nada en contra del crossfit. De hecho, no lo he practicado, pero sí sé que es. Y siempre y cuando, les digo, cuando conozcamos qué debe ser móvil, qué debe ser estable, no debe de haber ningún problema. Sin embargo, hay gente que se lesiona y que es muy común. Pero así como te puede lesionar en el crossfit, te puede lesionar subiendo y bajando escaleras, te puede lesionar sin estar haciendo una actividad física, ¿no? El chiste es que encontremos un deporte, algo que nos guste, y que de eso aprendamos a cómo hacerlo para que sea efectivo. Dice Mario, excelentes charlas y gracias por compartir el conocimiento. Gracias a ti, Mario. Igual los invito a que me sigan en redes. Ahí les compartí el QR, el código. Y si no, aquí se los vuelvo a poner. Le pueden tomar fotito. Por ahí yo subo más propuestas de ejercicio, ¿no? Ok. ¿Qué más mencionan? Ay, no, disculpen. Creo que no voy a poder ver aquí. Las preguntas. Ah, listo. Dicen. ¿Qué tipos de ejercicios se aplica para paciente que tuvo una fisura en el radio? No tuvo intervención quirúrgica, pero su brazo actualmente, su rango de movimiento se ve limitado. Ok. No hubo fisura. Primero, María Fernanda, hola. Yo te recomendaría, antes que todo, ya empezaste a ver al paciente, hay que pedir radiografías. Hay que pedir radiografías para descartar cualquier situación. Si estamos hablando que eso se puede tratar con fisioterapia, pues bueno, trabajar primero que nada la movilidad, tanto de hombro, columna, o sea, movilidad de todo el cuerpo, ¿no? Para ir creando confianza a este paciente. También hay que conocer bien la historia clínica para poder determinar qué tratamiento va a ser el más adecuado, qué ejercicios. Hay que conocer la edad del paciente y todo esto, pero sin miedo hay que empezar a rehabilitarlo, ¿no? Lo más pronto posible. Dice Liz, fisioterapeuta, muy buenas noches con todos, saludos cordiales y de antemano felicitaciones a todos los ponentes que nos van a impartir y enriquecemos, ay, se me fue, enriquecemos con su metodología y conocimientos en cada una de sus áreas. Mi pregunta es la siguiente, de acuerdo a lo expuesto. ¿Se recomendaría realizar este tipo de ejercicios en pacientes con hernias discales y no? ¿Por qué? ¿Y cuáles ejercicios serían los recomendables? Sí, de hecho, lo interesante de nosotros como fisioterapeutas es que podemos adaptar cada ejercicio a cada condición. Y sí, la hernia discal, muchas veces pensamos, les digo, yo también lo diría a pensar que, híjuela, es malísima tener una hernia. Pero cuando una hernia no nos causa protusión, no hay dolor, hormigueo, irradiación y todo esto, sin problema alguno, podemos empezar con ejercicios. Aquí es muy importante enseñarle al paciente cómo ejecutar movimientos, porque qué caso tiene que el paciente, ok, quiero hacer ejercicio, pero no sabe que debe ser móvil, que debe ser estable. La mayoría de las hernias son en las lumbares, entonces, si este paciente no tiene buena movilidad de cadera, de tobillo, va a compensar con su espalda baja y ahí es cuando nos va a traer problemas, ¿no? Y en vez de ayudarle, podemos empeorarle. Entonces, sí se puede, pero esa sería mi recomendación, ¿no? Ejercicios, todos los ejercicios, pero también hay que ver también radiografías y todo esto. Dice Melanie Bravo, ¿qué ejercicios se pueden aplicar en una degeneración de columna lumbar? Igual aquí, el movimiento, el movimiento es vida. Entonces, el peor error que yo les puedo decir como fisioterapeuta es nunca decirle al paciente, no te vas a mover, no puedes hacer esto. Hay que adaptarlo, ¿no? Entonces, trabajar ejercicios de movilidad. Si sabemos que está habiendo una degeneración lumbar, siempre y cuando esto no esté generando dolor y que, o sea, sea una degeneración normal, natural, podemos trabajar con eso que les digo. También movilidad de tobillo, o sea, de miembro superior, todo esto, ¿no? Pero sobre todo también el core, hay que tenerlo fortalecido para que haya más estabilidad, más seguridad en el paciente, entre otras cosas. Ok, creo que ya resolví algunas otras preguntitas. Dice Yesenia, ¿cuántas veces a la semana se puede trabajar un grupo muscular para incrementar su masa? Bueno, aquí estamos hablando que tenemos que trabajar en equipo junto con un nutriólogo, un entrenador físico y todo esto. Entonces, hay que conocer el caso del paciente. Hay que conocer el objetivo que va a tener, que sabemos que es lo de la masa, pero conocer su día a día, cómo es su alimentación y que esto lo tiene que ver un nutriólogo, ¿no? Porque en realidad ejercicios de fuerza, yo te puedo decir, híjola, trabaja 15 repeticiones, este ejercicio, esto, esto. Pero si no te estás alimentando adecuadamente, en realidad lo que yo te diga no te va a funcionar y esto es un trabajo en equipo totalmente. Dice, buenas noches, ¿se podría trabajar en pacientes con prótesis y cómo sería su inicio? Claro que sí, de hecho, pues la fisioterapia pre y posquirúrgica es indispensable. Entonces, si tenemos un paciente con prótesis, hay que conocer, hay que empezar a fortalecer, o sea, todo el cuerpo en general, dependiendo de dónde está la prótesis, si tenemos una prótesis de cadera, o sea, sin problema alguno, obviamente con ejercicios de forma adaptada, ¿no? No le vas a poner a una prótesis de cadera a que meterle una carga externa ahí de 50 kilos, ¿no? En una apertura de cadera. Hay que adaptarlos, pero sin problema, sí se puede, aunque haya prótesis de cadera. Empezamos con ligas, con trabajo del core, control y todo esto para ir creando seguridad. Dice Daniel Bojorquez, buenas noches, excelente ponencia. Mi pregunta es si es importante trabajar disociación de pelvis y qué beneficio nos puede dar. Sí, todo es importantísimo, o sea, todo lo que tú agregues a los pacientes, y entre más veas teniendo conocimientos, haz cuenta que ustedes, o sea, yo les estoy dando estas propuestas, pero tú a lo mejor dices, ¿sabes qué? Me gusta o especializar en esta área, en cadera. Entonces, ahí sí es, como les digo, trabajar en general, no nomás porque sea una lesión de cadera, no vamos a enfocar en la pura cadera. Hay que trabajar también movilidad torácica, o sea, todo el cuerpo en general, ¿no? Pero beneficios, si nos puede dar muchísimos, pues obviamente va a haber más control, mayor estabilidad, movilidad. Dicen paciente de 35 años de edad, sexo femenino con fisura longitudinal en L5, debido a un trauma sufrido después de caer de espaldas en su lugar de trabajo. Ya ha diagnosticado su patología con rayos X, desde que el punto se vería a partir del protocolo del tratamiento. Ok, aquí sí no hubo derivación con el traumatólogo, que también es importantísimo el trabajo en equipo con un traumatólogo, ¿no? Si esta, ya lo vieron, o sea, es que no requiere de una cirugía. ¿Cómo vamos a empezar? A tolerancia del paciente. Si el paciente sufre de dolor, a lo mejor, al agacharse, ¿cómo podemos empezar? En camilla vamos a empezar a trabajar movilidad de cadera, rotaciones con ayuda de ligas, ya sea movilidad pasiva, con ayuda del fisio. O sea, son un mil, ¿cómo les puedo decir? Muchas cosas que se tienen que hacer. Lo que sí quiero es que entiendan que siempre va a haber una solución. No hay que cerrarnos, o sea, a pesar de que sea la patología que sea, obviamente si llega alguien fracturado y con el hueso ahí, oye, pues directamente ya sea con el traumatólogo o si saben ustedes manipular ahí en el momento, pero hay que empezar luego, luego, ¿no? Dice Darío Hernández, buenas noches, ¿cuánto tiempo de descanso es recomendable después de realizar ejercicio en grupos musculares específicos? No sé qué te refieras. Yo ahorita les mencioné de lo funcional. Para que sea más funcional todo, hay que trabajar, entre más cadenas musculares trabajemos, va a ser mejor, más funcional. Pero si te refieres a que tú entrenas y dices, ¿sabes qué? Cuadricep le voy a dar lunes, miércoles y viernes, entonces descansa martes, jueves, sábado o domingo. O sea, el descanso es importante, pero todo depende del objetivo, ¿no? Si quieres bajar de peso, si quieres tonificar o si quieres nomás simplemente ser más saludable, ¿sale? Pero eso te lo, o sea, ya varía, es una respuesta no tal cual debe de ser. ¿Qué más? Creo que ya son todas, si tienen más preguntitas, dudas, preguntas. Pero sí, en conclusión, con todo esto yo los invito a que sigan estudiando y sobre todo que lo llevan a la práctica. Porque sabemos que el ejercicio nos trae beneficios por todos lados, ¿no? Principalmente hablando de la salud mental, nos vamos a sentir mejor. Entonces yo les recomiendo que de verdad lo hagan primero ustedes para poder ayudar a otros pacientes. Porque cuando nosotros los dejamos a la práctica, aparte que va a ser más sencillo después aplicarlo a los pacientes, pues se van a sentir mejor y nos sentimos mejor como profesionales, ¿sale? Dice Ariel Rocha, ¿alguna certificación o curso que recomiendes para ejercicio terapéutico o ejercicio funcional? Los libros que recomendaste es mejor leerlos en inglés o en español. Ok. Certificación. Yo llevo a cabo, junto con otros dos colegas mexicanos, certificación en rehabilitación funcional y prescripción del ejercicio terapéutico. Si se van a mis redes aquí en el QR, ahí les doy más información. Vamos a tener una en Ciudad de México. Igual yo hago cursos, talleres en línea sobre la movilidad funcional. Pero si ya te quieres especializar en entrenamiento funcional o en puro ejercicio, pues ya es cuestión de cada quien. Yo tomé el de TRX, el México, entrenamiento funcional y la verdad sí está muy bien. Lo puedes aplicar, pero ya es cuestión de cada quien. Y los libros que recomendaste, es mejor leerlos en inglés o en español. Bueno, pues si sabes inglés, pues en inglés. Si sabes español en español, como a ti se te haga mejor. La verdad, eso sí puede variar, pero si lo encuentras en español, ¿para qué vas a estar batallando, no? Si quieres mejorar tu inglés, pues léalo en inglés. Así de sencillo. Perfecto, muchísimas gracias, licenciada Lili, en este momento. De igual forma, nos deja una última pregunta. Por cuestiones de tiempo, vamos a leer esta última pregunta. Nos dice Darwin, muy buenas noches. En un paciente con dolor de rodilla derivado del medio diciendo que evite las grasas, pero necesita mejor la movilidad que ejercicios. ¿Qué ejercicios son mejores? ¿Cuáles serían? Ok, aquí, si estamos hablando de la movilidad, a ver, perdón, ¿cuál fue la pregunta? Ah, estamos hablando que hay dolor de rodilla. Aquí les mencionaba anteriormente que cuando esto pasa es porque está habiendo un compensamiento, entonces hay que trabajar movilidad de tobillo, movilidad de cadera, para evitar la compensación con la rodilla. Entonces, yo lo que te recomiendo es enfocarte en trabajar movilidad de tobillo y cadera. Perfecto, muchísimas gracias. Para nosotros es un honor haber compartido el día de hoy con usted. De igual forma, todos los participantes van a encontrar un link en su aula virtual. Ya en máximo 30 minutos van a encontrar un link en su aula virtual que pueden dar clic y van a poder encontrar directamente el TikTok de nuestra capacitadora para que puedan seguirla e informarse acerca de todos los cursos que ella realiza, que son excelentes. Si nos pudiera ayudar con un último mensaje que nos quiera compartir a todas las personas que nos encontramos capacitándonos. Sí, primero que nada, muchas gracias por la invitación y qué gusto poder aportar mi experiencia. Igual como ustedes, síganse preparando porque nunca dejamos de aprender y eso es mi invitación, a que nunca pierdan esas ganas de seguir aprendiendo y que lo lleven a la práctica para que se les quede. Porque mucha, mucha información es importante, pero si no lo llevas a la práctica, híjole, va a ser muy complicado, pero eso sería mi recomendación. Muchísimas gracias, esperamos contar con su presencia en una próxima oportunidad. Para nosotros es todo un honor tenerla aquí en la plataforma de Elevens Capacitaciones y cuente con nosotros para cualquier situación que usted necesite. Hasta una próxima oportunidad, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes y que tengan muy bonito día. Gracias.